En México, a mediados del siglo XIX, los peones eran obligados a comprar en las tiendas de las haciendas, dentro de las cuales había papel proveniente de China. Con su creatividad, los pobladores trabajaron este papel hasta lograr el papel picado. Los artesanos empezaron a vender sus trabajos en los pueblos vecinos y entre la gente que trabajaba en las haciendas. Con el tiempo, esta artesanía llegó a otros estados. ¡Gracias! ¡Gracias!